Sindicalistas dentro de la CGT, a otros no los respeto, creo que la CGT tuvo una actitud en los cuatro años donde gremios más que importantes perdieron un 29% de poder adquisitivo y donde el salario informal, o sea los trabajadores informales perdieron un 30% del poder adquisitivo, es llamativo que no has hecho ningún reclamo. ¿Como cuál? Pongan un ejemplo de qué gremio. ¿Una medida de fuerza? No, no, ¿de qué sindicalistas habla o de qué sindicalistas? Bueno, no importa, pero te lo voy a decir después, si quieren lo pueden decir ustedes. No, porque tengo el gráfico, lo pueden decir ustedes. La realidad es que hizo más paros el ministro de Obras Públicas, con un antecedente histórico en el mundo de un ministro convocando un paro, que la CGT. ¿Pero eso es bueno o es malo? A ver, en una situación donde vos perdés poder adquisitivo. ¿Es malo? Obviamente que es malo, lo que estoy diciendo es que dentro de muchos sindicalistas a los que no le tengo respeto, pero me parece que esa foto, indistintamente que estoy de acuerdo con la medida, los trabajadores no pueden pagar ganancias. Bueno, el prolijo de los Moyano fue el que dijo esto. La verdad que pensé que era el otro. ¿Cómo es que se llama el otro? El que hizo Facio en el Congreso. Pablo. Pensé que era Pablo Moyano. La familia Moyano, que dicen, alegan defender a los trabajadores, todo, forma parte del 1% más rico de la Argentina. Forma parte de la clase alta, económicamente hablando, de la sociedad. Eso no hay que perder esa perspectiva. La gran mayoría de los popes sindicales, no digo de los dirigentes sindicales, pero dirigentes sindicales hay muchos. De los popes sindicales, la gran mayoría de los popes sindicales son gente rica, gente adinerada, que tiene muchas propiedades y no funcionan como delegados sindicales la gente, sino como gerentes de empresas. Los grandes sindicatos son megaempresas que manejan hoteles, obras sociales, clínicas, tienen negocios de todo tipo, manejados por ellos. Es increíble eso que hablábamos temprano, ¿qué nos pasa a los argentinos? Nos pasa esa realidad por el frente y no la vemos. Y no la vemos. Y gobiernan los sindicatos hace treinta y pico de años, cuarenta años, veinticinco años. Los argentinos se hacen reelegir, porque no es que lo reeligen por la libre, amañan todos los padrones electorales, las dádivas, esto, para mantenerse en el poder. Y se mantiene el poder como si fueran monarcas. Y en el caso de los mollanos son una dinastía encima. Porque se van, ni siquiera el mollano que está al frente de camionero en lugar del padre, todo eso, creo que nunca manejó un camión. No, creo que no. Bueno, vos sabés que estabas repasando esta estadística interesante a partir de lo que decía Moyano Juniors respecto de que, claro, la CGT es como si, o sea, si vos decís, la CGT que en algún momento le llegó a hacer los trece paros a Alfonsín, a esta, que no toma ninguna medida de fuerza, bueno, hay una recuperación increíble del salario, hay unas condiciones de vida. Y Alberto Fernández va a terminar muy probablemente con un récord de ser el primer presidente en la democracia a la cual la CGT no le hizo ningún paro general. Trece Alfonsín, ocho Menem, ocho de la Rúa, dos Dualde, uno Kirchner, cinco Cristina Fernández, cinco Macri, y ninguno Alberto Fernández. Néstor tampoco, ¿no? A Néstor sí le hicieron un paro general. Y eso que en ese momento de Néstor era una época de bonanza y de crecimiento económico. Pero imagínense en estas condiciones ningún tipo de acción cremética. Sí.